Bienvenidos al mundo de los que hacemos puras estupideces. Bueno, en sí como tal estupidez no es puesto que uno por ahí me dijo Oye Federico, ¿tú crees que la runa Sil o Sello Sellado funcione junto a Shizuka o quizás Tomoe? Bueno, lamentablemente a Tomoe no la tengo, pero la Chichuka sí. Y después de un par de intentos ya acabo de stunear acá a esta tipa de praja. Coloqué veneno en perna. Y al tipo de acá pues lo que más importa es esta cosa de acá del sello. De hecho, ahora que lo pienso, este video va a ser muy rápido puesto que una vez que haga la prueba solamente voy a saber que sí lo expande, cosa que sí, asumo que sí. Pero después veré si es que encontramos algún tipo de combo diferente. Empecemos una vez. Mira, si viste hace poco nada más mi video acerca de guía de la runa Sil, yo dije que de forma ideal deberías usarlo en monstruos que tengan multihits. Porque que yo sepa, el juego todavía no saque información acerca de si es que la runa Sil se puede activar con cualquiera de los multihits. Algo así, por ejemplo, como pasaba con la runa de Spare. Bueno, el tema es que tampoco la información de la runa de Spare estaba en el juego, simplemente estaba afuera del juego. O sea, me refiero en internet. Y de hecho ya se me acaba de ocurrir una idea para ver si es que funciona en los multihits. Colocándole esta runa de Sil a un monstruo que ponga multihits, pero de tipo individual. Bueno, ahora si es mucho texto, veamos qué es lo que pasa acá. 3, 2, 1, vamos. Pues sí, si es que no estoy mal, extendió lo que es el sellado en los tres monstruos. Y pues sí, no vi que ni uno hizo un turno extra. Estábamos también discutiendo, o sea, no discutiendo de mal, sino conversando, charlando acerca de esa runa Sil. A ver, acá no se activó en nadie. Me refería a que la runa Sil, por más que funcione o no en los multihits, estábamos pensando qué pasa si la runa le colocas en un monstruo que tenga multihits de tipo AOE, o sea, global. Y si es que llegas a stunear a alguien, acá no stunea a nadie. Pero por ejemplo, si acá hubiésemos stuneado a Praha, teniendo esta cosa activa. Tú sabes muy bien que a veces suele pasar que cuando stuneas a un monstruo, si es que ese monstruo estaba predeterminado a hacer un turno extra, bueno, en todo caso dos turnos extra. Porque sí, se entiende que cuando tú stuneas a un monstruo y luego hace el turno extra, se entiende, o al menos yo le entiendo así. En ese turno que tú le stuneaste, iba a tomar su turno. Y por supuesto, cuando se levanta, hace el segundo turno. Entonces, si ese fuese el caso, si esta tipa estuviese stuneada, la barra de ataque llega a full, tiene su turno, pero como está stuneada, pero como tiene el sellado, se supone que no podría hacerse lo que es el despertar, por decirlo así. Así no pasa lo que más odio en el juego, me refiero a que cuando tú stuneas a un monstruo, después mágicamente dice, hola, no, no estoy stuneado, se levanta y pues en vano hiciste el stun. Por ejemplo, acá si te das cuenta, separamos el stun de lo que es el sellado, pero si tienes a Shizuka o tienes a Tomoe, pues también podrías extender o expandir esas cosas. Así como estás viendo en este momento, obviamente depende mucho de la resistencia, puesto que acá en Ritesh no stuneé. Pero como te dije en ese otro video, me gustaría que cuando la runa Azil está activada, si el monstruo en ese momento estaba predeterminado a hacer el turno extra, acá me gustaría que apareciera en letras rojas, no sé, un mensaje tan simple como runa o set no activado. Otra vez lo vuelvo a aclarar, o en todo caso, si no lo sabías, lo informo. De hecho, eso ya lo dijo Contuaz, la runa Azil funciona solamente con un tipo de runas. Porque, por ejemplo, durante el stream, un señor me preguntó, Federico, ¿la runa Azil sella, por ejemplo, la runa Will de tu enemigo? Ya sea la Will o, en todo caso, la Shield, por ejemplo. Pues debo decir que no, si bien es cierto, la runa Azil sella los efectos de la runa, más no los stats. Por ejemplo, Fatal, Rage, Endure, Energy Blade, Focus también, por supuesto. Y todas aquellas que den un stat fijo y no más bien un efecto. Por ejemplo, un efecto sería stunear, tener un turno extra, aumentar barra de ataque cuando pierdas vida con la Nemesis, la misma runa Azil, la runa Vampire y la runa Destroy. Entonces, siendo que las runas Will y Shield están desde el inicio de la batalla, la runa del sello no tendría nada que ver, puesto que esas runas ya están activadas cuando comienza la batalla. Bueno, espero que con eso ya lo hayas entendido. Ahora le voy a quitar este sede a la tipa esta para colocárselo en otro monstruo. Por ejemplo, vamos a hacer la revisión con el mono de agua. Ya que recuerda que el tipo este con su tercer skill puede stripear y a la vez golpear 6 veces. A ver, revisemos. Hacemos el procedimiento normal, común y corriente, como si estuviésemos cliveando, pero en este caso sería pues cliveo de tipo individual. Ahora me toca la parte de intentar más o menos unos 15 minutos, ya que tengo que esperar que se active la desper junto con la tontería esta del seal. A ver, intentémoslo de una vez o si no pues ya te veo cuando salga el efecto. Bueno, ahora que lo pienso mejor no emperna porque es muy flacuchento, así que peguemos en este caso a Praja que es más tanque. A ver, ahora sí esperemos que se active de una vez. De hecho, ni uno ni otro así pues lamentablemente vas a tener que esperarme. Bueno, ahí vimos lo que es la seal, pero nos falta el stuneo junto con el sellado. Bueno, ahora que lo pienso hasta encontrar lo que es el stuneo junto con esa cosa del sellado es como que ¿para qué? Es más, pensando lo mejor podría probar esta cosa en esta tipa de Edna, ya que Edna con su mismo skill también tiene un chance para stunear. Pero obviamente el propósito de este video no se trata acerca de juntar la desper con la seal, sino más bien de ver en qué momento, en qué golpe se activó el sello. Siendo que la animación es muy rápida, lamentablemente yo no lo vi. Ya seguramente tú y yo lo veremos durante la edición en cámara lenta. Y ahora me falta hacer una prueba más. Solo porque sí quisiera ver la runa en el tipo este de Verenus. Hacemos el procedimiento normal, rompemos defensa de forma ideal. Bueno, lastimosamente sabes que no, no me gusta así. Necesito romper la defensa en todos, puesto que este galeón a veces es un imbécil. A ver acá, no es tan imbécil. Ok, acá sí no lo fue. Y ahora quiero ver a ver si es que stuneo a alguien junto con lo que es la provocación, rompe defensa, rompe ataque y por supuesto el sello. A ver. De hecho, mira, acá sí lo hice. Puse todo, me parece, pero me faltó lo que es la provocación, creo que sí. Pero me falta una cosa más. Pues sí, con Shizuka. A ver, pues ojalá que esta vez sí de una vez lo haga. Ok, soy más rápido, cosa que estoy sincronizado. A ver. Aquí stuneé, pero no puse ni un solo tipo de sello, así que tengo que repetirlo. A ver, otra vez se ha dicho. A ver, esta vez stuneé, pero otra vez. Todas activo el sellado, maldita sea. Ya, como dice el dicho, la tercera es la vencida. Por favor, stunea quien sea. Y obviamente tienes que sacar el sello. A ver, esta vez sí lo hice acá. Y pues obviamente con la tipa esta vamos a esparcirlo todo. A ver. Pues ahí está, mira qué rico se ve todo esto de acá, pues no. Y es así como el Federico experimenta. Bueno, pues espero que esta vez ya tengas una idea más clara de qué cosa podrías hacer con la cosa esta del sellado. Ya que si esto fuese RTA, acá nos falta un monstruo más que sea de tipo control. Que no se baje la barra ataque o controle o resete, qué sé yo. Y quizás esta cosa se vuelva más meta todavía. Ya que por lo que entiendo pues aún está en modo prueba. O sea, me refiero a que la gente todavía la está probando. Obviamente si por ahí alguien ya encontró un combo perfecto, que lo escriba. Bueno, yo me voy, pero por supuesto salúdame a la chichuca que hace que las cosas sean rotas. Sí, sí, no. Pues váyanse al carajo, yo me voy.